Gracias. Y decidimos hace tiempo, consensuadamente con todas las personas e instituciones que comentaba Caterina, que obligadamente debíamos dedicar un día a hablar de la Europa social y dentro de la Europa social y de las personas hablar de lo que representa el desempleo. El libro blanco de Juncker, yo creo que injustamente criticado por muchas cosas, ha comenzado por hacer autocrítica, ha dicho que no hemos repartido de manera correcta ni antes ni después de la crisis la igualdad en Europa y que por primera vez nos acercamos al abismo de que desde la Segunda Guerra Mundial futuras generaciones distintas a la nuestra puedan vivir peor que nosotros. Hasta ahora hemos afortunadamente mirado al futuro pensando que nuestros padres han vivido mejor que nuestros abuelos, nosotros mejor que nuestros padres y ahora estamos en un abismo complejo en el que ese escenario de que nuestros jóvenes, en principio y sin principio, mejor preparados que nosotros, se encuentran en la tesitura de no saber si el mercado realmente les va a poder llevar adelante una vida digna. De todo ello y para hablar de todo ello, el propósito es hablar entre personas y para personas, algo que a Staliznar le gusta especialmente, porque hablar de innovación social es de personas finalmente. Y el objetivo que marcábamos era, en primer lugar, a mi izquierda, tener dos experiencias personales que por personales simbolizan una generación de gente joven, de personas jóvenes que os están formando o se han formado en el grado pero ahora están en otro nivel y que nos pueden explicar qué expectativas de futuro puede haber. Para ello, contamos con Izaskunes Nahola, que es alumna de la Universidad del País Vasco, está desarrollando ahora su doctorado con una beca de investigación predoctoral, por lo tanto, intentando llevar adelante un conocimiento cualificado en una materia, conocer sus expectativas, sus preocupaciones desde ese punto de vista. Javier Moreno con nosotros, alumno de ADE, de Administración y Dirección de Empresas en Deusto, zaragozano de origen y que está con nosotros en Deusto, en San Sebastián, alumno de Caterina, que nos pueda comentar individual y grupalmente, porque nos consta que habéis hecho una reflexión en torno a ello, cuál puede ser un poco vuestra expectativa de futuro desde ese ámbito. Tras las dos intervenciones de los jóvenes, tendremos las dos intervenciones sin y, si puedo emplear ese término, con el objetivo, en primer lugar, de escuchar a Stalislav Rangelov. Stalislav Rangelov es muy conocido en el ámbito del europeísmo porque ha estado, antes de la actual, si puedo decir así, cartera como coordinador general de todo el ámbito del Fondo Social Europeo para España y las políticas de empleo, anteriormente ocupó ese mismo ámbito en el terreno de la educación y de la formación al empleo. Hay un hilo conductor fundamental, con lo cual creo que los dos prismas, además del tercero, porque es un hombre que, conocedor del ámbito económico-financiero por su carrera, por su doctorado que realizó en la Universidad del País Vasco hace ya nueve o diez años, tal vez, diez años, ha desarrollado campos en el terreno en el que, como comentaré también, Garvin y Henry desarrolla su labor, el de la innovación social. Conocer el papel y la opinión de la Comisión Europea de la mano de Stalislav Rangelov es un lujo y un compromiso para saber, efectivamente, si detrás del discurso las personas importamos para Europa. Después de haber hecho el Día de la Ciudadanía Europea o el Año de la Ciudadanía Europea hace dos años, significa que los 58 años anteriores los ciudadanos no éramos el objeto de la Unión Europea para crear un Año de la Ciudadanía Europea. Seguro que no es así, pero la manera de poner en el corazón del proyecto europeo las personas antes que el mercado parece fundamental y seguro que podemos reflexionar sobre ello. Esta lista, ahora, esa vertiente finalizará lo que es este turno de intervenciones para seguir dialogando y debatiendo. Garvin y Henry, como comentaba, que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, máster posterior en Derecho de Empresa en Deusto y que es la directora de Deusto Innovación Social, un campo, el de la innovación, que como ella tiene escrito en muchas ocasiones, detrás de ese vocablo o hay personas por las personas, con las personas y hacia las personas, o es vender humo. La innovación puede ser un excelente lugar para colocar un plan estratégico que se queda ahí guardado en las carpetas a zeta de los despachos o puede ser un elemento de regeneración social. Y seguro que de esa dimensión y de lo que eso representa, para quitarnos un poco la parte epidérmica de escepticismo que nos despierta en vocablos que luego no se concretan en la realidad, yo creo que merecerá la pena. Ese es un poco el panel que hemos preparado para terminar, como siempre, con lo importante que es interactuar, mostrar nuestras expectativas, nuestras dudas, nuestras reflexiones y si de todo eso queda un pozo de destilación que nos anime o nos dé un pesimismo constructivo, pues nos daríamos seguro que por razonablemente satisfechos. Y el planteamiento sería iniciar con Izaskun y con Javier. Tenéis la palabra, Izaskun, si quieres, en primer lugar. Y posteriormente, Javier, y continuamos de esa manera. Bueno, buenas tardes. Me llamo Izaskun, como ha dicho Juanjo. Tengo 28 años y vengo del Goibar. Soy licenciada en Derecho y actualmente estoy haciendo una tesis doctoral con una beca predoctoral del Gobierno vasco. Y bueno, para llegar al punto en el que me encuentro actualmente, pues he pasado por diferentes etapas. La primera fue cuando acabé la carrera, pues barajé diferentes opciones y al final, pues me decidí por la carrera investigadora. Y dentro de la carrera investigadora me empecé un poco a informar sobre las posibilidades que había. Y bueno, gracias a la ayuda de Juanjo, pues me enteré de la existencia de unas becas que ofrece el Gobierno vasco a gente que se anima a hacer la tesis. Entonces, empecé un poco a interesarme por ese tema. Y hay que cumplir una serie de requisitos para acceder a ella, que era tener una media concreta en la carrera, tener un máster y aparte presentar un trabajo que tuviera un interés para la comunidad autónoma del País Vasco y que aportara originalidad. Entonces, los dos primeros requisitos ya los tenía, porque el tema de la tesis ya lo habíamos comentado y lo que me faltaba un poquito, pues era el máster. Así que bueno, dediqué un año entero a sacarme el máster, me presenté a la convocatoria y afortunadamente me dieron la beca. Las condiciones de la beca, pues son bastante razonables, tienes un plazo de tres, cuatro años para acabar la tesis, te someten a un control anual de los trabajos que has ido haciendo durante el año, te recomiendan asistir a congresos, seminarios que tengan que ver con el tema y la dotación económica, pues bueno, es bastante buena, que son unos 14.000 euros anuales. Y bueno, actualmente, pues mis esfuerzos se centran en acabar la tesis en plazo y con éxito, pero no puedo evitar preguntarme qué pasará después, ¿no? Me inquieta bastante el futuro porque al final nada más segura que después de haber empleado tanto tiempo y esfuerzo en formarme, vaya a tener una salida profesional en el campo. Por eso, cuando Juanjo me propuso intervenir en este acto, me pareció una idea muy importante, ya que pensé que podía ser el altavo de mucha gente joven que, como yo, ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo en formarse y que luego finalmente te encuentras con un sistema que, en mi opinión, no está del todo preparado para asumir a gente cualificada. Entonces, creo que este tipo de espacios pueden servir para denunciar esta situación y pedir que las cosas cambien y que el sistema aprenda a acoger a los jóvenes investigadores porque al final somos el futuro. Y entonces, todos los esfuerzos que hemos invertido y el dinero que ha invertido, en mi caso, por ejemplo, el gobierno vasco, pues no queden en balde. Y bueno, quería explicar un poquito mi situación y nada, muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por venir, así como a Caterina, a Deusto, PVE y a los presentes por la invitación. Y bueno, yo me llamo Javier, estudio en cuarto de la Universidad de Deusto y hoy hablaré un poco en representación de una asignatura de la que formo parte, que se llama Unión Europea y donde contamos con más de diez nacionalidades, otras contamos con algunos de ellos, partiendo de Ucrania, América, Estados Unidos, Irlanda, Italia, India, de todo tipo de países. Bueno, nosotros hemos llevado a cabo una serie de propuestas basadas en tres pilares, los cuales serían la formación, la comunicación y una serie de incentivos económicos para fomentar el empleo entre los jóvenes de 16 a 25 años. Comenzando con la formación, creemos que un paso muy importante sería conectar las universidades con las empresas para así fomentar el trabajo. Así, de esta manera, también lograríamos que aumentara la inversión privada por parte de las empresas en la educación y conectaríamos los estudiantes. De esta manera, se podría entregar una serie de subsidios o incentivos a las empresas para que funcione este proceso de unificación en universidad-empresa. También creemos que la creación de una única network, así como el ejemplo de LinkedIn, que muchos conoceréis, que es una web donde todos los jóvenes de la Unión Europea formen parte de ella para así poder involucrarse en proyectos, becas y tener todo mucho más a mano. También consideramos que se deberían potenciar los cursos y becas en actividades también no universitarias, como por ejemplo podría ser fomentar cursos en agricultura o ganadería, que son sectores en declive para los jóvenes que hayan decidido no estudiar o no tener una formación académica. Y uno de los temas que también genera controversia, que debatimos, fue el de un precio unitario de las universidades, puesto que ya imagino que conoceréis que el precio de Alemania o países como Suecia difiere en un porcentaje muy alto con España, ya que nosotros somos los países que más pagamos por la educación y creemos que se debería igualar todas las universidades para así dotar más oportunidades a todos los estudiantes. Finalmente, relacionada con la comunicación y el marketing de las instituciones de la Unión, creemos que quizá mediante una asignatura optativa, sabemos que en vez de religión se puede elegir educación a la ciudadanía, pues impartir una clase de Unión Europea, sino también como asignatura extra, donde los jóvenes ya pudieran empezar a involucrarse en estos procesos de la web y empezar a ya conocer verdaderamente lo que pasa dentro de la Unión Europea. Ya creemos que hay una carencia de conocimiento dentro de los jóvenes. Relacionado con la comunicación, si pensamos cómo obtienen la información los jóvenes menores de 25 años, principalmente lo hacen a través de Internet, de redes sociales y de vídeos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el contenido en vídeo es un componente masivo para la información compartida, creemos que tratar de potenciar vídeos y contenidos en la red acerca de la Unión Europea involucraría mucho más a los jóvenes en todo lo que está aconteciendo y el proceso que estoy haciendo. Y luego ya, en cuanto a las incentivas y propuestas económicas, creemos que existe la necesidad de una inversión mucho mayor en los presupuestos para jóvenes emprendedores. Porque hemos observado que a lo largo de los últimos años ha habido una inyección muy leve de dinero que no es suficiente para potenciar todo el talento que verdaderamente tenemos los jóvenes. Estamos hablando de 8.400 millones de euros y consideramos que para que fuera efectivo, de verdad, al menos se debería duplicar. Y relacionado con lo anterior, también creemos que se deberían potenciar las redes de jóvenes para jóvenes. Es decir, proyectos y becas donde se involucraron solo las personas jóvenes para desarrollarlos a través de diferentes países y potenciar así su movilidad, ya que existe libertad entre barreras entre diferentes países. Finalmente, y en buena medida para fomentar el empleo, como ya existe en España según el Real Decreto 4.2013, me parece que es, que se aprobó en 2013, que a través de las… se les entrega un subsidio a las empresas para que contraten jóvenes menores de 25 años y así fomentar el que baje el desempleo entre estos y crear empleo. En esta medida creemos que, si bien se extendiera toda la Unión Europea, aumentaría mucho también, pero sin caer en el error que ha pasado con la interregulación de empleo en España, para que no se produzca la precariedad de los sueldos dentro de los jóvenes. Y ya, finalmente, y como conclusión, las instituciones de la Unión Europea deben seguir garantizando la libertad entre fronteras para asegurar la movilidad libre de estudiantes y trabajadores, para mantener y mejorar grandes proyectos, como lo es el de Erasmus o las becas, y para seguir haciendo de esta Unión un organismo unido y justo, ya que los jóvenes somos el futuro y es ahora cuando toca invertir en nosotros para garantizar la continuidad de la Unión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Las dos reflexiones nos dan seguro para abordar muchas cuestiones, ¿no?, esta disnaf. La idea es abordar, en la cúspide de todo lo que estamos comentando, está el modelo social europeo, si es que ha existido alguna vez un modelo social europeo, ¿no? No sé si en plural, modelos sociales europeos o modelo social europeo, ¿no? Pero la europeización de esa Europa social, como se ha hecho de la política agraria comunitaria desde el 57, probablemente sea el sueño que logre unir a los ciudadanos y ciudadanas europeas con el proyecto europeo y a creer en él, ¿no? Bueno, escuchamos atentos tus reflexiones. Sí, muchas gracias. Yo primero voy a pedir disculpas al artista, porque creo que voy a sustituir los dibujos tan guapos con una presentación, desde luego no tan glapa, ¿vale? Era simplemente porque quería un poco demostrar de forma un poco más visual las cosas que voy a tratar de explicar. Me han dicho que voy a tener 25 a 30 minutos, cuando llegue a 25, gritar, así voy a tratar de terminar. Gracias por la invitación, ha sido un placer contactar con vuestra organización, porque ha sido para mí un descubrimiento, y gracias por acogernos en la ciudad de Donosti, que siempre es un placer volver. Yo voy a contar más o menos cosas de empleo juvenil, porque este era el tema, pero como veo que el tema de discusión es mucho más la Europa de mañana y la Europa social, voy a permitirme también al final una extensión un poco de reflexión más amplia, porque creo que es interesante. Gracias por las propuestas, porque yo creo que, ¿en cuánto tiempo las habéis más o menos agrupado? Vaya, pues mañana comisario europeo, porque los comisarios tardan un año en digerir algo así, y no de tan buena calidad y tan conciso, así que nada, enhorabuena. Para vosotros igual va a ser un poco difícil seguir de fondo, pero si queréis, no sé, como lo veáis, es más útil. Bien, entonces, yo más o menos la Comisión Europea, primero tengo que decir que no tiene poderes ejecutivos ni en el área de empleo ni en el área de políticas sociales. Los que sois estudiosos del derecho, sabéis que los tratados europeos dan prerrogativas europeas a la Comisión, a las instituciones europeas para algunas áreas, comercio exterior, claro ejemplo, pero desde luego en políticas sociales siempre son los gobiernos nacionales, regionales, locales, los que tienen el poder ejecutivo. La Unión Europea solamente puede coordinar las políticas, financiar con importantes volúmenes de fondos, pero indirectamente a las políticas nacionales, pero siempre nuestro interlocutor en cuanto a cómo implemento las políticas es el gobierno. Dicho esto, en la Comisión Europea tenemos un proceso bastante fructífero de análisis a medio plazo. Nosotros no diseñamos las políticas de mañana, pero sí queremos ver un poco a medio plazo la evolución. Esos son algunos ejemplos de qué está ocurriendo o qué va a ocurrir. Y cuando hablamos de jóvenes, normalmente lo que habéis mencionado antes es muy útil, porque cuando hablamos de empleo juvenil, no tenemos que olvidar de que el empleo juvenil siempre está ligado con bastantes cuestiones ligadas a la educación. Claro ejemplo, lo que tú has pensado, yo estudio, yo hago la investigación, yo hago la tesis, pero no veo el futuro inmediato. Y también tenemos un claro ejemplo de lo que se refiere a la movilidad. La Unión Europea se creó con un ámbito de romper barreras, de romper fronteras. Yo creo que la movilidad de trabajadores hoy en día, aunque está puesta en cuestión por algunos, es una realidad. Y creo que no solamente la movilidad de Erasmus, pero la movilidad de cualquier trabajador en los 27 países es una realidad hoy en día. Incluso el otro día comentábamos que cuando yo me muevo de una comunidad autónoma de España, tendré más problemas de transferencia de derechos sociales que si me muevo de España a Finlandia, porque los sistemas de seguridad social simplemente están mejor integrados entre países que a veces entre comunidades autónomas. Y finalmente tenemos un importante pata de derechos sociales. Yo creo que la Europa social tiene una ventaja fundamental, porque siempre en cualquier política, aunque en los últimos años se nos ha denigrado un poco de que es la Europa de la finanza y la Europa de los déficit y los recortes, yo creo que no ha sido tan justo por los políticos nacionales habernos acusado de que las instituciones de Bruselas son las que nos obligan a hacer recortes. Quizás si queréis luego en la discusión podemos hablar de las instituciones europeas, pero los que les conocéis sabéis que las decisiones en Europa no se toman por la Comisión, la Comisión tiene derechos de proponer soluciones, pero se toman por el Consejo, hoy en el Consejo no está la Comisión, están los ministros de los 28 países. Entonces, cuando venga un mandatario, Bruselas me obliga a hacer, en realidad no es Bruselas, son los otros 27 que junto con usted habéis decidido algo de forma común, con las diferentes reglas. Obviamente, hoy en día nos encontramos en una situación algo positiva. Igual en muchos sitios de España no se nota o no se nota lo suficientemente rápido, pero el desempleo, básicamente tenemos una tendencia muy positiva. Si veis el pico que teníamos en el 2013, estamos observando que si antes de la crisis la zona euro, los viejos países de la Unión Europea, tenían un desarrollo mucho más positivo, hoy en día nos estamos dando cuenta que lo que es la media de los 28 países, encontrando entre ellos los países del este, los 12 países del este, tienen un desarrollo mucho más positivo en cuanto a desempleo, tienen un desempleo mucho más bajo y esto principalmente está causado por el gran país España, donde el desempleo general y el juvenil todavía están en niveles muy altos, también el gran país Italia, pero por otro lado tenemos un desempleo, prácticamente una ocupación total en países como Eslovaquia, como Eslovenia o algunos de los países bálticos. Cuando analizamos el asunto del desempleo, también tenemos que fijar que las políticas europeas no pueden ser homogéneas, no podemos dar la misma solución, la misma receta, ni siquiera, no solo a los países, pero como veis lo que ocurre en cada país, las diferentes regiones tienen una diversificación muy grande. Normalmente se dice en los grandes foros europeos los países del sur son los malos, son los que no trabajan, son los que se pasean por ahí, es verdad, el tiempo es mucho mejor aquí, pero no es un criterio de valoración, sino lo que tenemos que ver, por ejemplo, Francia es un caso muy interesante donde en el sur justo tenemos un clima favorable para la creación de empleo y es en el norte, en las viejas zonas industriales donde tenemos un desempleo juvenil y un desempleo juvenil muy, muy de larga duración. Lo mismo ocurre en otros países de Europa donde el análisis tiene que siempre ir ligado al desarrollo de una región, de un territorio muy cercano a la realidad. Esos siempre son los datos para no impresionar al público, eso es algo que los periodistas normalmente nos tienen muy acostumbrados, cuando saclían los titulares en el año 2013 en España, el 60% de los jóvenes están desempleados, todo el mundo estaba asustado. Simplemente que los periodistas no habían leído la letra pequeña diciendo que no es el 60% de todos los jóvenes, sino son el 60% de los jóvenes que habían decidido trabajar, o sea, habían abandonado sus estudios. En realidad, era alrededor del 16% de todos los jóvenes. Pero lo que nosotros queremos es que un joven de 16 años no tiene nada que buscar en el mercado laboral, un joven de 18 años, más vale que tenga una formación continua para tener una garantizada sostenibilidad de su formación antes de entrar en el mercado laboral. Obviamente, España todavía está en cifras muy altas, pero la reducción del paro juvenil en el último año de menos 15 puntos es impresionante, por desgracia, todavía sigue en una de las primeras patas. Esto es algo simplemente para ver una visión también un poco más alejada, que es el famoso término de los ninis. ¿Sabéis todos lo que es un nini, no? Eso es, ¿no? Básicamente, o sea, son jóvenes que están desempleados, pero a este grupo de desempleados también incluimos a aquellos jóvenes que son inactivos, que no están interesados por estudiar, aunque normalmente están en edad de estudios. Y por ello, el porcentaje también es muy impresionante, porque en realidad este colectivo agrupa a todo aquel que no está activamente buscando un empleo o no está estudiando. Una vez más, lo que nos preocupa es no solo impulsar el empleo, sino garantizar un empleo de calidad. Y ahí, una vez más, lo que veis en el gráfico es el índice de transición. Yo empiezo con un contrato temporal, pero luego tengo el derecho o tengo la efectividad de tener un contrato indefinido, que es lo que comúnmente definimos como calidad en el empleo. Así, España, por desgracia, tiene dos elementos muy, digamos, negativos. Por un lado, tenemos un gran porcentaje del público que trabaja con contratos temporales y lo peor de todo, el índice de conversión de estos contratos temporales en indefinidos no es alto. Cuando veis aquí, el punto negro en España creo que es uno de los más bajos, tomando como referencia a otros dos países. ¿Por qué es tan importante? Siempre, normalmente, se nos dice, los jóvenes tienen contratos temporales. Desde la comisión opinamos de que tener un contrato temporal de por sí no es negativo. Lo que hay que hacer es evitar encadenar contratos temporales o cuando yo tengo un contrato de formación o aprendizaje, en realidad, no hacer ni la formación ni el aprendizaje, sino tener un empleado peor pagado, pero que haga trabajo ordinario. Ahí lo que es la justicia social tiene que ser. estamos todos de acuerdo que un contrato social de aprendizaje, la empresa está dispuesta a entrar en ese juego, pero ¿por qué está dispuesta a entrar? Porque básicamente ella tiene una productividad inferior de ese trabajador, quizás tiene un sueldo inferior, pero tiene garantizado el derecho a formarse y el derecho a tener una supervisión, un tutor por parte de la empresa para el objeto del contrato. Entiendo que la beca predoctoral que tienes es un contrato predoctoral, eso es, entonces, porque eso es también el tema, lo que la Comisión Europea quiere ya evitar es de que se den becas, apoyos financieros que no están ligados con derechos de contribución social, de sanidad. Entonces, lo que tenemos que siempre garantizar es de que, dependiendo de la tipología de trabajo que realice, tenga unos derechos iguales, admitimos de que las personas jóvenes en formación tienen una productividad inferior, por eso quizás pueden tener un sueldo inferior, pero tienen que tener los derechos sociales garantizados. Y ahí, la temporalidad en España es un elemento que preocupa. Después de haber sobrevivido la crisis en el año 2008, 2009, 2010, o sea, la primera hora de la crisis, en la Comisión se toman, pues yo voy a nombrarlas aquí, unas 15 diferentes iniciativas. Todos los gobiernos, yo creo que ha habido una unanimidad casi total, han apoyado las diferentes iniciativas, desde el año 2013 y son muchísimas. Yo voy a solamente enfocarme en tres de ellas principalmente, primero para aclarar que algunas de las propuestas que vosotros habéis discutido ya en cierta medida se pueden contemplar, no quizás de la forma tan clara como tú las has exprimido, pero de una forma quizás un poco más visión a medio plazo. En el mercado laboral tenemos la garantía juvenil. ¿Vale? ¿Alguien sabe qué es la garantía juvenil? O mejor dicho, ¿alguien no sabe qué es la garantía juvenil? Bueno, pues voy a explicar dos personas. Por desgracia, usted no está en la edad de garantía juvenil, lo siento. Nuestro artista, bueno, podría entrar más o menos en la fase superior, ¿no? ¿Tampoco? Vale. Bueno, básicamente, ¿qué decide la Unión Europea? Primero, una vez más, no es un acto legislativo, la Comisión Europea no tiene derechos de imponer a los Estados miembros, es una recomendación del Consejo, quizás después el Catedrático de Derecho Internacional nos va a aclarar cuál es la diferencia, pero básicamente una recomendación del Consejo no es el desearse buena suerte, es un poco más, es una obligación de, según mi normativa nacional, según mi legislación nacional, implementar algo que hemos acordado a nivel europeo. la Comisión no tiene derecho de sancionar, pero sí tiene derecho de supervisar, a diferencia de una directiva europea donde la Comisión no solamente supervisa, sino también tiene derecho a sancionar. Esta recomendación básicamente es muy simple, son dos folios, no es un texto legislativo de muchísimas páginas, donde básicamente fija de qué, a nivel europeo los gobiernos se comprometen para todos jóvenes menores de 25 años con la posibilidad de extenderlo hasta 30, que se quedan sin empleo, o que terminan su formación reglada, el bachillerato o una educación universitaria, tienen derecho a recibir a los cuatro meses un servicio por parte de los servicios públicos de empleo, servicios sociales, el sistema educativo, de recibir lo que se denomina una oferta, de recibir una oferta o de empleo, una atención laboral o una oferta de prácticas cuando no tienen experiencia profesional previa o una oferta de formación continua en el caso de que no han terminado sus estudios de base. Es un compromiso. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque básicamente cambia el modelo de atención que un joven debería recibir en los servicios públicos. Un joven, hemos identificado que tiene mucha más complejidad de necesidades y historia que un desempleado ordinario, para llamámoslo así, y por eso decidimos que las ofertas que este joven tiene que recibir tienen que tener un mínimo de calidad. Son unos principios de base donde, como decía antes la Comisión Europea, aún no teniendo derechos legales de imponerse acciones, puede fijar unas mínimas de obligaciones. No voy a citarlas, más o menos son estas. Se hizo en aquel momento, en el año 2013, un estudio económico. ¿Os acordáis que era el momento de la crisis donde todo el mundo tenía que reducir los fondos? Y básicamente para que podamos convencer a los pagadores netos de la Unión Europea por qué esta iniciativa que es costosa tiene sentido, se demostró que finalmente si logramos sacar de la inactividad por lo menos un tercio de estos jóvenes, el ahorro que se va a generar para el presupuesto público de no continuar pagando subsidios por desempleo, de no continuar pagando ayudas sociales, de no tener un coste sanitario o un coste de inserción, va a ser ya de por sí solo mucho mayor que el gasto directo de activación que vamos a conseguir. Sobre esta base, como ya han pasado dos años, me gustaría compartir con vosotros algunos resultados. Es interesante ver que es una de las recomendaciones que tuvo la más rápida aplicación de todas las recomendaciones que ha dado el Consejo. Se aprobó en abril y ya en diciembre los 28 países de la Unión Europea tenían lo que se denomina el Plan Nacional de Implementación de la Garantía Juvenil. Hay otras recomendaciones que después de ocho años estamos solamente en la buena declaración política. Así que ya esto nos ha demostrado de que hay un compromiso por detrás. Básicamente, ¿qué pasa? Voy a tratar de explicar este gráfico porque me parecía interesante aunque los datos son solamente 2014-2015, no tenemos datos 2016, pero básicamente lo que vemos es aquellos países como Francia, Croacia, como Austria, los que tienen las barras más altas, significa que han dado, han utilizado sus sistemas ordinarios de gestión en un servicio público de empleo, por ejemplo, para dar atención a los jóvenes con estos componentes adicionales y que han conseguido, han conseguido llegar de forma mucho más rápida a un colectivo mucho más potente. Si veis en el caso, creo que Francia es el caso más, 90% del público potencialmente elegible como Nini estuvo registrado debidamente para ser beneficiario de las medidas muy definidas de garantía juvenil. Vemos por desgracia otros casos como es el caso español, el caso maltés, pero digamos no muy significativo, donde se tomó otra decisión política, se decidió vamos a tratar de crear un sistema de garantía juvenil específico porque en su día se pensó que este era el sistema más apropiado para que los jóvenes puedan tener una atención diferente a los parados de larga duración de los parados registrados en los servicios de empleo. No voy a entrar en el detalle porque esta fue la decisión, pero ya tres años más tarde nos hemos dado cuenta de que este modelo no era adecuado y el gobierno de España ha cambiado el modelo hoy en día, ellos siguen el mismo modelo implementado por Francia, lo que significa que cada persona desempleada registrada en el servicio de empleo inferior a 30 años tiene una vía de integración individualizada por un lado financiado por fondos europeos y en segundo lugar con una a priori atención más personalizada. Así que ya estos datos no deberían ser relevantes para España en el año 2017 a priori de la cifra que en su día rondaba los 120 mil personas registradas, ahora estamos cerca de 600 mil, que es un aumento increíble, todavía por desgracia el número total de jóvenes potencialmente elegibles es 1 millón 200 mil que esperemos vaya reduciéndose. El otro elemento interesante de la garantía juvenil es, muy bien, he logrado registrar a unos milliles de jóvenes, pero qué atención les he dado, he logrado hacerles un perfilado de necesidades, en políticas de empleo normalmente hoy en día no tratamos a una persona desempleada de la misma forma que al siguiente, siempre buscamos lo que se necesita, qué necesidades tiene usted, qué puede aportar como experiencia profesional y en tercer lugar, dónde yo le puedo colocar en la cadena de empleabilidad, usted está cerca del mercado laboral porque ha dejado un empleo por razones diversas pero inmediatamente se puede integrar en otro o usted tiene tantos problemas complejos, sociales, familiares, etcétera, que yo tengo primero que tratar de resolver estos problemas y solamente después empujarles hacia el mercado laboral. En el caso español, como de los jóvenes registrados, sí que podemos decir que tuvimos un gran porcentaje que sí obtuvo una oferta, en los cuatro meses si os acordáis, estábamos obligados a dar una oferta de empleo. Y lo que es interesante, sabiendo el perfil de jóvenes al que nos íbamos dirigiendo, se observó de que muchos de estos jóvenes que se registraban no habían obtenido unos estudios de bases suficientes y a partir de ahí, lo que vosotros habéis mencionado, las competencias son lo que nadie puede quitarme, un empleo, puedo perderlo por la crisis económica, pero el conocimiento que he ido aprendiendo me puede dar habilidades que después puedo utilizar en un sector de actividad totalmente diferente. Por ello, se consideró con mucha razón de que la franja azul clara es todos los cursos de formación cercanos al mundo laboral que permitieron a mucha gente que había salido de la educación reglada a través de una pequeña actividad formativa de cuatro o seis meses puedan de nuevo recuperar su empleabilidad. Sobre todo, estábamos hablando en aquel momento de sectores mucho más cercanos al sector servicios, atención a la persona, pero hoy en día también tenemos mucha actividad ligada a lo que se mencionaba antes de emprendedores, que es el otro punto donde deberíamos incidir. Obviamente, la recomendación de la garantía juvenil tuvo una gran ventaja. No podría ser categórico aquí de decir que los estados miembros han hecho su trabajo de implementarla tan rápido porque ha habido una gestión financiera, ha habido un paquete de casi seis mil quinientos millones de euros asignado a aquellos territorios que tenían un paro juvenil muy alto y por ello la condición de utilizar estos fondos europeos era de tener un marco normativo establecido. Por esta razón, básicamente, esta recomendación ha tenido un importante avance. Esas son las medidas que en España se están implementando en la actualidad. Yo creo que es un conjunto suficientemente interesante de medidas para que cada uno pueda encontrar su lugar. Y, sin duda, yo creo que nos gustaría incidir en todo lo que son las capacidades personales. Esto es la segunda medida bastante importante, esta es mucho más reciente, es del año 2016, donde se hizo un análisis de la empleabilidad de las personas según su nivel educativo. Ampliamente se habla de la sobrecualificación, vosotros también lo habéis mencionado varias veces y claramente sabemos de que hay un elemento de sobrecualificación, hay gente con educación superior al puesto que ocupa, en el sentido de que hay gente con titulación universitaria que ocupa puestos que no requieren esta titulación. Pero lo que vemos es que con una diferencia muy, muy grande en el desempleo tenemos cada vez más personas con una titulación muy baja y sobre todo personas que nunca han tenido una experiencia profesional. Y por eso creemos que estos dos colectivos son los que desde luego tienen que tener una atención prioritaria, quizás más allá de la atención que recibirán los que tienen una educación superior. Luego, para las personas mayores nos pareció también de que Europa, por desgracia, tenemos un estándar de vida bastante alto a nivel mundial, un estándar de cualificación a priori también bastante alto, pero cuando nos estamos haciendo un estudio de los conocimientos reales de las personas adultas, vemos que nos quedamos por detrás, esto es el porcentaje de personas adultas que tienen una cualificación baja en competencias lectoras y competencias numéricas. Y como veis aquí, Europa tiene 20% de personas adultas con una cualificación muy baja en competencia lectora, podría parecer contradictorio, pero es bastante por encima de lo que tienen países de América del Norte o países de otros lugares igualmente desarrollados económicamente que Europa. Y luego, lo que nos interesa ver es que en Europa las divergencias entre países también son muy importantes. Y una vez más, España está en el grupo de países que tienen una competencia de las personas adultas, aquí se habla de 35 años hacia arriba, bastante inferior de las competencias del resto. Por ello, se adopta lo que es la agenda de competencias, que en cierta medida complementa la parte laboral que hemos hablado antes de empleo juvenil, porque nos da aquella iniciativa suficientemente amplia para poder homologar, vosotros habéis hablado de tasas mínimas universitarias, que yo, bueno, no sé hasta qué punto eso es aplicable, pero lo que nos interesaría saber es de que en educación superior tenemos Boloña, que mucho se ha criticado, pero por lo menos se ha conseguido una equiparación de títulos universitarios con una muy importante movilidad sobre esto. Pero en educación profesional todavía tenemos muchas divergencias y hemos visto de que lo que necesitamos hacer es no un segundo Boloña de la formación profesional, pero sí unas homologaciones suficientemente adecuadas de las complementarias medidas. Y sobre todo implementar lo que se llaman los itinerarios de mejora de las capacidades. Hoy en día si yo voy a un servicio de empleo me van a ofrecer como actividad formativa lo que está disponible en ese momento. Muy pocos van a hacer un estudio de conocimientos previos y casi ninguno me va a preguntar ¿y usted qué sabe hacer? ¿Por qué usted no valida en módulos formativos aquello que sabe hacer? El caso español es muy paradigmático toda gente que abandonó el sistema arreglado se fue a la construcción se fue a sectores colaterales aprendió muchas cosas prácticas y hoy en día no está en la posición de validar aquellos conocimientos prácticos. Yo creo que después de la auditoría de competencias y necesidades cada vez más tenemos que proporcionar lo que es esta validación de experiencias profesionales previas para tener un reconocimiento y de esta forma poder entrar en el mercado laboral. La coordinación sectorial creo que el País Vasco en este sentido ha conseguido alinear sus prioridades sus estructuras de gobierno regional gobiernos provinciales o diputaciones y locales así que yo ahí creo que los clusters que tradicionalmente se llamaban de agrupaciones empresariales juegan un rol muy importante a nivel europeo se han elegido ocho sectores en los cuales se va a intensificar el análisis de perspectiva a diez años cuantificación de cualificaciones número de personas y elementos de la formación lo que nos va a ayudar recuperar por ejemplo el sector textil Europa siempre ha sido un líder en el sector textil por razones de competitividad de costes todo esto se ha ido a países de Asia pero vemos que hoy en día se crea una enorme incluso en España competitividad en sector textil de alta calidad todo lo que son fibras de alta calidad de deporte vuelve a Europa ya no se producen en China ¿por qué? porque la mano de obra es una muy pequeña parte del valor real y el valor real suficientemente alto está en la calidad y en la tecnología voy a terminar en dos minutos con la sociedad de derechos sociales y así después tendremos la oportunidad de discutir y confío en vuestra opinión o observaciones también sobre cuál es la Europa social yo creo que no hay una sola Europa social claramente hay varias claramente no tenemos una media europea en la cual compararnos la Unión Europea básicamente el tercer factor que nos interesaba es de ver muy bien tenemos una salida de la crisis económica claramente en toda Europa el paro va bajando claramente tenemos una recuperación del producto inferior bruto pero lo que nos preocupa es de que muchas personas se convierten en trabajadores pobres cada vez más tenemos la entrada de personas en el mercado laboral se convierte en una entrada esporádica de corta duración de periodos de corta duración en número de horas y por tanto los recursos que llevan en sus familias no son suficientes para salir del umbral de la pobreza los datos son estos en Europa en 2014 y en 2007 podéis comparar España no es el primer país hay que decirlo de que la pobreza es un indicador relativo a la riqueza de cada país veis que los dos últimos países son Bulgaria y Rumanía junto con Grecia pero aún así lo que preocupa es el aumento de la pobreza relativa en España incluso después de la crisis vemos todavía de que las familias con hogares donde nadie trabaja sigue aumentando entonces ¿qué hace la Unión Europea? básicamente tenemos durante estos prácticamente 60 años de historia europea el derecho europeo ha conseguido muchos elementos que son siempre elementos de mínimas yo discutía con personas es verdad no tenemos salario mínimo europeo ya nos gustaría pero si tenemos otros muchos elementos de la relación laboral que están definidos a nivel europeo la Carta Europea de Derechos define claramente de que por ejemplo no se puede trabajar más de X números de horas a la semana y no es algo que los países aceptaron así por buena voluntad había discusiones en los años pasados donde era un elemento clave el derecho de vacaciones el derecho de vacaciones anuales está definido a nivel europeo luego cada país lo implementa lo desarrolla o lo que sea pero tenemos unos criterios mínimos el contrato laboral el contrato laboral no es algo que existía en todos los países los mínimos obligados elementos de información al trabajador también vienen de la Europa social así que yo creo que eso muchos compañeros empezamos a llamarle la Europa invisible ya estamos tan acostumbrados a esta Europa que eso lo tomamos como un hecho es que siempre ha sido así no no siempre ha sido así muchas cosas han ido evolucionando y la agenda europea de derechos sociales retoma todos aquellos 20 principios y construye en muchos casos una planta de adicional de vamos a reforzar en estos tres pilares primero igualdad de oportunidades en el mercado laboral aquí principalmente está dirigido a la zona euro pero también extendible a los 27 países sobre todo condiciones de trabajo justas aquí volvemos a la condición salarial pero también me gustaría relanzar lo que es el diálogo social y la participación de los trabajadores como tenemos cada vez más trabajadores no estándar que son móviles con contratos diversos tenemos autónomos que trabajan para empresas empresas que no tienen casi plantilla pero tienen ingresos muy importantes entonces tenemos que regular de forma muy estricta y luego lo que nos preocupa enormemente es de no dejar a ningún colectivo atrás es muy difícil de explicar hoy en día por qué la tasa de activación de las personas con discapacidad sigue siendo la mitad de la tasa de participación en la vida real no solamente en empleo en la vida real de las personas creo que no debemos dejar a nadie atrás no solo personas con discapacidad yo estoy pensando también en las personas que alargan su vida laboral tenemos que crear las condiciones adecuadas para poder beneficiar de la experiencia de toda aquella persona mayor que desea quedarse en la vida activa yo creo que tenemos bastante trabajo voy a concluir con estos puntos que nos pueden dar quizás pies a la discusión claramente necesitamos una intervención temprana yo creo que para muchas áreas educación o lo que sea eso es verdad pero en cuanto a la activación y el empleo yo creo que no podemos dejar a la gente esperar en la cola del desempleo y acordarnos de ellos en seis meses una persona que lleva más de cuatro meses desempleado reduce por tres su probabilidad de estar empleado y ahí el rol de un servicio público es dar una activación temprana he repetido varias veces la necesidad de intervención individualizada primero porque nos genera un ahorro económico directo hemos visto que ofrecer cursos generalmente a 20 personas de los que de verdad solamente lo necesitan tres hemos malgastado unos recursos pero para poder dar esa atención personalizada tenemos que estar conscientes de que esta gente son las que de verdad lo necesitan finalmente el compromiso de integración yo creo que es importante y algo que mis jefes de Bruselas repiten en muchos foros es el famoso business as usual ya no funciona primero porque se han generado tendencias en Europa muy diversas ya no es solamente el norte-sur ya dependiendo del tema tenemos mayorías llamémosle así de muchos países con diferentes intereses y lo que tenemos que siempre lograr es el balance entre dos puntos no podemos generar políticas sociales si no estamos al tanto o no tenemos en la mente la competitividad empresarial yo creo que el mensaje claro es no podemos confiar de que el empleo público va a salvar a nuestros jóvenes hay que crear o su propia salida profesional o que las empresas tengan suficiente negocio para poder contratar a más gente y la empresa pública o la entidad pública tiene que crear eso sí las condiciones adecuadas para una suficiente fluidez en el mercado laboral y la cooperación con el asunto de asuntos sociales si es necesario gracias por atención no voy a leer la parte de nosquera porque seguro que me voy a equivocar varias veces gracias el contrapunto la continuidad a esas reflexiones que son muy interesantes de la mano de Garriña Henry en torno a a qué puede hacer la innovación social para pisar suelo y sobre el terreno hacer factible toda esa serie de proyectos antes de nada agradecer a Caterina a Golo Bernal al Museo San Telmo esta invitación porque bueno es una oportunidad y además un lujo contar con personas jóvenes con Stanislav bueno con todos ustedes porque a ver esto de hablar la última y además me pone Juanjo De Beres a ver cómo bajamos a tierra esto bueno yo lo que hablando con Caterina digo bueno como es un diálogo que además ahora veremos esto de la innovación social cómo lo bajamos a tierra como dice Juanjo bueno pues he traído cosas que nos suelen salir desde la universidad en las investigaciones que hacemos porque llevamos desde el 2011 trabajando con el empleo con diferentes colectivos con jóvenes con personas desempleadas de larga duración con empresas bueno estamos uniendo todos los agentes intentamos escucharnos como veremos ahora pues por parte de la demanda con los jóvenes con las personas que necesitan un empleo por parte de la oferta con empresas instituciones fundaciones o enje bueno con quien ofrece ofrece empleo los agentes intermediarios tanto públicos como entidades como privadas el ámbito de la formación que ya vemos el mundo educativo no solo en universidad también en el mundo profesional personas que no se han formado que han abandonado como ha comentado con los datos Stanislav que han abandonado el modelo bueno la educación también nos juntamos con los propios profesionales de la educación los profesores cómo está cambiando también qué necesidades tiene la sociedad bueno pues todo esto cómo ponemos las personas que eso sí que lo quiero destacar nuestro pequeño granito de arena en todo esto y hoy venimos a hablar de empleo y juventud bueno entonces yo saco una serie de ideas de investigaciones reflexiones que nos dicen en todas ellas pues para ponerlo aquí sobre la mesa y que establezcamos el diálogo y bueno antes de empezar con todo ello a mí me gustaría partir de tres premisas que ya lo ha dicho Juanjo a ver las personas en el centro o sea todo ya vais a ver que todo lo que lo que voy a comentar pues es desde las personas porque bueno sí soy una convencida de ello y toda mi vida es siempre he dicho la frase de todo está hecho por personas o sea todo lo hacemos nosotros luego ya pondré también sobre la mesa temas que se están oyendo de actualidad como la inteligencia artificial la computación que también pero bueno esas son las reflexiones a las que bueno desde las personas no todo lo hacemos personas para personas y el empleo como veremos es para personas y con personas lo hacemos todos juntos por eso vivimos en sociedad entonces partiendo de esa premisa o sea son tres las que traigo partiendo de esa premisa luego partiendo de que somos un sistema además lo estamos viendo el modelo sistémico todo influye en todo influye en la economía influye en lo social influye en la política influye la salud bueno estamos viendo que al final mueves un elemento y el otro se ve influenciado entonces bueno en el tema del empleo y la juventud pues lo mismo edad género clase social país región bueno pues todo es un sistema que tenemos que analizar lo que está pasando ¿no? y cómo lo que modificamos por una parte cómo lo arreglamos por la otra todo el tema de evaluar como decía Stanislav impactos, resultados ¿no? y cuando hablamos también de personas que eso es el la tercera premisa de la que parto que ahí voy por la innovación social a ver la humanidad hemos evolucionado a través de innovación crear que ahora parece que ahora todo es innovación social bueno es que eso lo llevamos haciendo toda nuestra nuestra vida ¿eh? lo que pasa que bueno ahora hemos puesto un poco el término social a la innovación pero un poco para reivindicar ese empoderamiento de la persona porque hablamos de política hablamos de modelo económico hombre que al final estamos las personas detrás por eso decía yo ¿no? con nuestros valores porque se nos ven las conductas lo que hacemos también las creencias que es lo que pensamos y luego también las emociones que es lo que sentimos o sea que no es poco y encima encajar todo ese sistema en un sistema social pues ahí tenemos bastante que decir ¿no? entonces yo aquí quiero dejar bueno que las premisas de la innovación social yo lo he resumido porque a mí me gusta resumir mucho las cosas en cuatro H's en cuatro H's más uno además no quiero decir cinco por lo que verán ustedes ahora uno la primera H humanidad pensar en las personas que por eso estamos hoy aquí además porque al final hablando se entiende a la gente eso nos separa la comunicación el diálogo el hablar la segunda H humildad nadie es más que nadie vemos que hay colectivos muy desfavorecidos que la innovación es para todos o sea no podemos entonces todos al mismo nivel o sea no hay jerarquía eso es la humildad en reconocer la diferencia bueno no me voy a enrollar en esto honestidad la tercera H hablamos de ética de valores la honestidad encima hoy en día de cómo bueno pues cómo hemos visto cómo nos ha ido ¿no? entonces hay que yo creo que la ética la honestidad hay que potenciar esa H ¿no? luego la última no menos importante es el humor he puesto humor porque todo el tema del positivismo se está diciendo ahora además es que vengo de una reunión con psiquiatras que es que el positivismo abre la vida el vaso medio lleno eso se aprende también se educa entonces bueno eso también lo quiero poner sobre la mesa la 4H ¿no? estos son valores como veis formas de actuar bueno la quinta por eso digo más uno que esto no sirve de nada además lo decía Juanjo si no le vamos a hechos a hacer a no vender humo o sea no vamos a vender aquí películas discursos bueno teorías no no hay que bajar a tierra y hacer todo esto que decimos pues llevarlo a cabo y bueno esto con el empleo ahora lo uno al empleo todos estos premios y ahora ya empiezo bueno a soltar ideas de que nos salen las investigaciones también y les miro a los jóvenes porque es que hoy venimos para vosotros para aportar aquí nuestro pequeño granito de arena para vuestro empleo a ver yo lo quiero ver en positivo ahora tenemos datos todos los datos que nos ha enseñado Stanislav y lo que sabemos tenemos hay un reto social el que apoyarnos tenemos hay algo que hacer porque hay algo que hacer y el empleo siempre ha sido o sea el empleo al final dices a ver cómo surgen los trabajos en los empleos cuando trabajamos todos tenemos que trabajar para vivir ¿no? aunque luego también se vive para trabajar muchas veces y eso no es es trabajar para vivir y surgen de las necesidades sociales de satisfacer necesidades surgen los empleos a ver antiguamente bueno cómo surgieron los gremios cuando se nos rompen unos zapatos vas a zapatero cuando se nos rompe un diente vas a dentista son necesidades ¿no? entonces hay huecos hay nichos hay necesidades sociales sin cubrir y hay también incido en otra cosa ¿no? hay necesidades y que hay muchas cosas que hacer luego veremos desde los diferentes agentes qué podemos hacer o qué nos están diciendo en las investigaciones por dónde tenemos que ir ¿no? hay retos además lo ha comentado el envejecimiento es una necesidad es una necesidad que Europa estamos viendo que somos el antiguo continente sí pues encima antiguo continente y encima tenemos tasas de natalidad las más bajas del mundo bueno y aquí en Euskadi ni nos ponemos a ello ¿no? es entonces dices bueno ahí hay necesidades la sociedad está envejeciendo la intergeneracionalidad intergeneracional unir generaciones vosotros estáis entrando al mercado de trabajo otros bueno pues ya vamos por la mitad pero van saliendo pero hay unas necesidades unos conocimientos que eso hay que compartir porque parece que todo se acaba cuando cumples una edad que ya sales del mercado pero ¿por qué? o sea ese tipo de retos y luego cómo adaptas los espacios cómo adaptas las ciudades hay mucho por hacer mucho por hacer y sobre todo en cooperación por eso decía entre nos están surgiendo casos nosotros ahora con el tema del emprendimiento que está tanto de moda ¿eh? parece como que el emprendimiento va a ser la solución bueno a ver emprender es una forma diferente pues en vez de por cuenta ajena por cuenta propia pero también el intraemprendimiento o sea al final los empleos surgen de la necesidad de aportar soluciones ¿eh? y satisfacerlo por eso yo siempre digo que cuando vamos al mundo laboral entramos bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia al final es nos pagan o cobramos por por aportar soluciones ¿eh? no por darlos que si no oye esta consecuencia es que si damos si damos problemas o damos al final tenemos otro problema y nos tienen también que otros profesionales tratar ¿no? entonces al final es todo una cadena donde todos tenemos algo que aportar ¿eh? entonces hay mucho por hacer o sea cualquiera encima cuando se juntan personas que por eso también voy a la multidisciplinaridad al unirnos personas diferentes igual mundos que no tienen nada que ver ahí salen muchas oportunidades por eso luego diré el tema de la cooperación colaboración que luego iré con las C's ¿eh? ahora he empezado con las H's y luego iré con las C's bueno y ya yo vengo traigo aquí unos temas que tienen relación con el empleo además nos salen en todas las investigaciones temas de emancipación el no encontrar empleo el no acceder en edades tempranas a un empleo a un trabajo al hacer algo ¿eh? bueno pues estamos viendo que el tema de emancipación sale por todos los lados que muchas veces en las investigaciones los jóvenes decís bueno eso de emancipar ¿qué es? cuando soy independiente económicamente cuando me voy de casa bueno pues eso es lo de menos ¿no? al final se está viendo que la edad media aquí en España de salir de casa son casi los 30 años 28,9 años en Europa 26 no es mucho no es mucho pero sí es cierto que bueno pues tenemos una determinada realidad de también para acceso al empleo de esa emancipación que nos dice a ver ¿por qué no accedemos? ¿por qué no accedemos? no nos vamos de casa porque una investigación que tampoco voy a dar muchos datos ¿eh? pero sí que nos dice que 8 de cada 10 menores de 30 años viven en casa con sus padres 8 y 1 de cada 4 también de entre 30 y 34 o sea que ya la la juventud si se está se está retrasando eso lleva muchas implicaciones sociales porque bueno pues no vamos a hablar aquí de las consecuencias pero al final el independizarte ya veremos luego por qué ¿eh? las investigaciones dicen bueno pues por qué lo hacemos por las dificultades de acceder al mercado laboral que por eso lo relaciono los obstáculos de acceso a una vivienda que luego también dar unas pinceladas ¿eh? y luego sobre todo el estado de bienestar familista lo denominan que aquí el modelo cultural que tenemos es muy familiar de soporte a los jóvenes bueno ni bueno ni malo es el que tenemos entonces bueno pues eso es una de las causas que inciden en que no en que no nos emancipemos antes ¿no? Bueno aquí tenía datos que también ha repetido entonces no voy a no voy a hablar que casi la mitad de los asalariados menos de 30 años es la temporalidad de los contratos pero bueno que eso como hemos dicho pues bueno tampoco importante es trabajar y si son pero que no se que no se alarguen en el tiempo ¿no? luego el tema del escaso mercado del alquiler ausencia de políticas de juventud y poca oferta de viviendas sociales y entonces ahora ya entro con el segundo tema con el de la vivienda que bueno vivimos en un país que estamos el noveno en vivienda de propiedad con un 83% de nuestro parque de viviendas con un solo con solo un 17 de viviendas de alquiler y solo 1,1% de viviendas sociales cuando en Europa tenemos bueno que en los Países Bajos tiene 32 Austria 23 el Reino Unido 18 bueno todo esto es nuestra tradición que en los años 60 por las políticas que hubo pues lo hemos dicho hemos visto que el ladrillo en este país pues ha sido un poco un motor económico pero que eso bueno tampoco voy a dar juicios pero sí que eso nos hace mucho o sea podemos hablar mucho de esto ¿no? entonces por eso traigo temas de este tipo luego también hablamos de sectores que tienen mayor empleabilidad estamos además estos días y hemos comentado antes justo antes de entrar noticias que se han publicado hace unos meses a finales de marzo como un poco alarmistas bueno bastante alarmistas voy a decir como que la mitad de los empleos desaparecerán para 2055 la mitad de los empleos a los que estamos ahora acostumbrados que nos van a sustituir la tecnología los robots todo el tema de la inteligencia emocional inteligencia artificial perdón que bueno a ver si es cierto que en las diferentes etapas de la industrialización pues hemos visto como bueno pues ante una tecnología un avance pues ha habido pues la minería la siderurgia bueno lo hemos vivido aquí cercanamente o sea desaparecen sectores entonces bueno pues se viven ciclos que hay empleos que desaparecen pero bueno yo no quiero ser alarmista con esto porque entonces vuelvo a lo primero que he dicho ¿no? a ver que somos personas que necesitamos de personas que la robotización son herramientas son instrumentos para las personas a ver no nos vamos a dejar el que nos invadan y que no pintamos nada ¿no? eso seguro que no o sea yo en ese sentido soy optimista y es más Geoffrey Hinton además ha salido hace unos días en prensa que es bueno un gurú de la inteligencia artificial fue un poco el padre que ahora es cuando se lo estamos conociendo decía una frase que a mí me ha gustado mucho porque dice a ver está claro que si quieres buscar un trabajo pues como es estudia informática estudia computación ¿no? pero que Silicon Valley que él está ahora ahí pues asesorándolos el MIT no nos va a gobernar porque al final son las personas las que gobernamos ¿no? entonces dice bueno pues si quieres cambiar el mundo haz algo de ciencias sociales pues me hizo bueno pues me gustó porque al final es ejercer ese liderazgo o sea las políticas las hacemos las personas por eso quiero quiero poner sobre la mesa el tema que cuando nos dicen estudia esto estudia esto bueno luego diré hay que estudiar lo que lo que te apasiona ¿eh? y porque luego la vida es muy larga aunque parezca que no ¿eh? pero al final el trabajar en lo que te gusta el estudiar lo que te gusta el bueno eso luego nada con unas despinceladas ya acabo ¿eh? luego el modelo familiar que os comentaba bueno pues venimos de un modelo familiar basado en la familia y aquí nada solo apuntar cuatro cosas pues tenemos una escasa tendencia a la movilidad geográfica ya lo estamos viendo el sistema familiar lo protege bueno de hecho es una de las causas por la que el altísimo paro que tenemos o hemos tenido bueno seguimos teniendo pues el sistema familiar lo ha soportado ¿no? y también los jóvenes pues ya vemos que que se quedan en casa casi los 30 35 bueno y cada vez más ¿no? y y luego como esa emancipación al final cuando se van de casa es pues para formar una familia para irse con la pareja en Europa nada tiene muy claro que se van pues a vivir con amigos a vivir o sea eso ese modelo familiar parece que si se te va un hijo a vivir o una hija a vivir esto pues eso es la cultura que tenemos en este país ¿no? luego el imaginario del torno al alquiler parece que si vas a una casa de alquiler pues bueno estás tirando el dinero ¿no? entonces eso también es cultural lo que decimos entonces en Europa bueno prácticamente ya hemos visto o sea no somos aquí el 17 pero es que hay hay países 80 y tantos por ciento de alquiler o sea se invierten los datos ¿no? porque luego claro favorecen esa movilidad y luego la ausencia de políticas públicas realmente que apuestan por procesos de empoderamiento ahora vemos que ya se está cambiando eso pero si es cierto que hasta ahora bueno pues lo social ahora es cuando nos damos cuenta nos hemos dado cuenta siempre pero había otras prioridades más económicas medioambientales bueno ahora está lo social tenemos que aprovechar ir por ahí porque vemos que es el centro y ya para terminar pues he querido hacer unas breves pinceladas por colectivos por colectivos estos colectivos que participamos en investigaciones trabajos bueno ¿qué nos dicen? y que apunten he sacado unas breves pinceladas a ver las personas jóvenes yo diría y decís ¿eh? trabaja y estudia lo que te apasiona que me imagino que eso lo habéis hecho porque al final yo cuando estamos dando cursos de espíritu emprendedor ¿eh? de trabajar intraemprendimiento dices bueno ¿qué te mueve aquí dentro cuando lo haces que parece que se te pasa el tiempo? bueno ese tipo de cosas que parece que hasta bueno pues así bien poco te decía bueno estudia las carreras tradicionales medicina derecho de tatatata que ya sabemos todos cuáles son pero dices bueno luego ya vemos que luego cuando llegamos al mercado laboral hay personas grises como yo digo personas que se aburren que lo pasan mal que sufren no a ver no hay trabajar en lo que te apasiona y en lo que te gusta no es trabajo en el sentido que dices uff trabajo no o sea al final estás haciendo y además te pagan yo tenía una compañera que nos reímos mucho en el trabajo hay que pasárselo bien trabajar claro pues si no si no generas o sea en ese intercambio que te pagan por trabajar si no das soluciones si no haces bien el trabajo pues ahí no estás ¿no? pero decíamos nos reíamos y nos decían mira cómo ser bien y encima nos pagan entonces eso decir eso es un auténtico privilegio luego también a ver se dan muchos cursos se dan al final el acceder al mercado laboral es como una venta personal se habla mucho del personal branding y estas cosas ¿no? al final es hacer como un plan de negocio hay herramientas plan de negocio ¿qué es lo que os gusta? ¿a quién se lo queréis vender? ¿dónde queréis trabajar? o sea es haceros ese esquema mental de decir oye ¿dónde me gustaría trabajar? o sea soñad soñad que luego ya la realidad te pone la tierra para decir ¿qué me gustaría hacer? cuando veis bueno pues me gustaría irme por ahí bueno pensad soñad e id a por ello o sea no tengáis ningún miedo o sea eso sí que es cierto que también los valores de esta sociedad parece que el fracaso el equivocarte el que algo te salga mal por ejemplo con los emprendedores en Japón me venía contando a Stanislav te preguntan ¿cuántos fracasos has tenido en tu vida? no profesionales de todo tipo claro si estás aquí es porque has salido de ellos que te hace más fuerte entonces dices bueno vamos a arriesgarnos somos una sociedad que castigamos el no el fracaso sino el que las cosas no salgan como tú quieres ¿no? entonces bueno atreveros venderos ahora veremos por redes personalmente pedid o sea es que al final no pasa nada no pasa nada que muchas veces estamos como que tenemos que seguir los cauces no saliros del camino que eso es innovación también no pasa nada luego se habla mucho ahora de smart todo es smart smart city smart todo inteligente ¿no? bueno pues smart yo lo he querido poner además ya se ponen los proyectos smart ¿no? la S específico veis adobjetivo que queréis medible a ver decir bueno pues quiero en tantos tiempos bueno pues lo medís que también es importante alcanzable claro quiero ir a la luna bueno pues si quieres ir a la luna hay que hacer determinadas cosas medibles alcanzables realistas y luego poneros un tiempo porque hay veces que nos nos enrocamos en en ciertos objetivos entonces bueno pues eso también es bueno empleadores y ya con esto muy bien Juanjo dos minutos vale empleadores oferta oye desde el que propone oportunidades de empleo ponemos al servicio de emprendimiento y demás hay que ser innovador hay que dejar estamos demasiado encorsetados ¿eh? yo creo que eso es prácticas innovadoras ¿por qué no nos juntamos colaboramos diferentes empresas? está también incluso la ley de contratación la ley de empresas de creación de empresas muy encorsetada bueno ahí hay experiencias en Europa y entonces en eso sí que necesitamos más flexibilidad uy el sistema formativo ahora nos dicen el modelo aprendizaje tiene que ser la persona docente facilitador por supuesto poniendo a la persona en el centro y aquí voy con las CES las personas crean son construyen hay que dejar que construyan hay capacidades de cada uno las inteligencias múltiples las competencias que decíamos basadas en competencias hay que dejar cada uno que desarrolle la competencia para la que es cooperación dejar trabajar o sea somos sociedad hacemos mucho más en colaboración que solos compromisos la autorresponsabilidad la corresponsabilidad o sea eso es importante que muchas veces parecemos que estamos con tareas tan específicas y tan separadas no, no vamos a colaborar y que cada uno se haga responsable de su trabajo pero con los demás gestionar conflictos la otra C estamos ahora con temas de mediación no sabemos no nos han enseñado tenemos que aprender que el conflicto es parte de la vida y tenemos que saber pues bueno que hay personas que no están que nosotros pensamos lo mismo menos mal entonces hay que saber que cuando nos que cuando nos juntamos personas el conflicto hay que saber gestionarlo y eso nos han enseñado y eso también es importante y todo esto lo de colaboración es con el tema de confianza el valor de la confianza es fundamental o sea para colaborar para hacer para socialmente si tú con alguien no confías no haces nada entonces la confianza entre personas como veis siempre me voy a la persona sistema social ya hemos dicho cambio cultural el tema de no castigar el error el fallo y luego las instituciones pues bueno yo ahí no voy a entrar pero sí que es cierto que las legislaciones los programas los hacemos personas entonces sobre todo que se piense en las personas que ya se está viendo donde van porque es lo que al final nos va a llevar como sociedad pues a progresar y a desarrollarnos y gracias no sigo hablando tengo muchas cosas pero prefiero que habléis vosotros también y os preguntéis oye gracias bueno estoy mirando siempre para allí pero es que hablo a los jóvenes ya lo siento perdonad gracias a los cuatro vamos a abrir un turno de preguntas según nos escuchaba y entre tanto os animáis ahí también vi a Twitter algunas preguntas pero hablando de personas yo me imaginaba a Izasko un tema que nunca hemos comentado dentro de la de la tesis doctoral eres persona estás con un contrato con seguridad social pero eres una mujer que ahora vas a contraer matrimonio tienes una pareja estable el ciclo vital de la mujer y el empleo porque vamos a ser en el 2030 la región del mundo más más vieja en términos de edad una media edad de más de 45 años la única manera de salvar el problema demográfico es posibilitar ambas vertientes esa faceta la de la propia discriminación en las relaciones laborales particularmente la dimensión salarial de la mujer cómo gestionar ese doble reto en lo que afecta a la mujer en la universidad desde luego es evidente durante muchos años mi mujer es profesora tenemos cuatro hijos ha ido haciendo la tesis y su oposición teniendo a nuestros niños que ahora la más joven tiene 18 años pero la máxima en la universidad era escoge ser madre o ser catedrática lo cual es lamentable desde todo punto de vista pero cómo salvar esa dimensión entonces esa sería una primera cuestión es algo muy importante yo antes hablaba de las personas con discapacidad sobre todo en su reto de entrar en el mercado laboral pero desde luego lo que es la igualdad de género en el mundo laboral sigue siendo un reto y Europa ha avanzado bastante pero yo diría personalmente no lo suficiente ya no solamente de condiciones de acceso al mercado laboral de la mujer sino la diferencia todavía que existe en el pago a una mujer y a un hombre por realizar el mismo trabajo es algo quizás impensable por qué razón 30, 40 años después de la gran emancipación de las mujeres todavía tenemos más de un 15, 17 o 20% de diferencia salarial en algunos sectores es impresentable claramente hay que ser bastante radical y bastante directamente una persona que realiza el mismo trabajo independientemente de su género tiene que recibir la misma remuneración el primer paquete de medidas legislativas que iba junto con el pilar social incluye efectivamente la conciliación vida privada vida laboral como uno de los elementos quizás notando reforzando los derechos de vacaciones baja por maternidad etcétera pero sobre todo en el elemento de cómo motivar a los hombres a tomar su labor de dedicación en la familia yo creo que ahí hemos tenido muchísimas críticas de muchos sectores empresariales de decir la comisión básicamente su propuesta quería imponer un mínimo de derecho no solamente de baja por paternidad sino de baja para poder dedicarse al cuidado de niños por los hombres y que no pueda ser transferido a las mujeres ¿por qué? porque básicamente si somos familias en las cuales tenemos que compartir las responsabilidades las empresas tienen que tener unas obligaciones de cara tanto a los hombres como a las mujeres yo creo que es un camino a recorrer todavía se interpreta y hemos tenido mucha discusión digamos muy primaria a veces de críticas y por qué esto dejar a la gente a dedicarse pero yo creo que tenemos que tener un estándar mínimo de corresponsabilidad y vamos en esa dirección otro sistema que tenemos que analizar muy claramente es el sistema de protección social todo lo que son las pensiones porque hoy en día seguimos teniendo una un desfase en las pensiones de mujeres y pensiones de hombres que son sobre todo consecuencia de la temporalidad en cuanto a la dedicación laboral quizás es el momento de reflexionar para corregir como el tema demográfico va a seguir siendo una prioridad inmediata quizás de corregir el elemento de contribución a largo plazo para las pensiones para poder compensar los periodos de inactividad de las mujeres yo creo que son áreas a explorar lo que la Unión Europea se compromete en todo caso es definir criterios mínimos de respetar y las reglas que se han puesto son en algunos casos muy ambiciosas de por ejemplo no poder transferir derechos entre hombres y mujeres para responsabilizar de una vez los catedráticos con cuatro hijos a quedarse un año quizás o seis meses o tres meses en casa y compartir la responsabilidad familiar para Stanislav que bueno me ha encantado su charla primero sobre todo por un detalle muy curioso que a ver si me lo puedes responder tú como coordinador cuando sale el tema del trabajo en Europa siempre se deja de lado precisamente al sector que has estado mencionando que es la gente que no tiene ni el graduado escolar y en este caso la secundaria ¿a qué se debe? ¿por qué se centran tanto todos los detalles en universitario siempre cuando precisamente nosotros sobre todo ese sector con doctorado con máster que tiene mucho más fácil la movilidad social? ¿por qué no se presta tanta atención en el caso como en España que son un 60% creo entre gente que no tiene ni la secundaria ni el graduado escolar ni un UFP medio? ¿por qué no se presta más atención a ellos que precisamente lo tienen más difícil? No creo que no se preste atención yo creo que más o menos el índice de abandono escolar hoy en España es 16% no es 60 es 16% de personas que han abandonado la educación antes de terminar el bachillerato o sea básicamente el graduado escolar como tal la secundaria claro sí la secundaria superior es el 16% de la población hoy en día entre 24 y 35 años desafortunadamente todavía no ha terminado el bachillerato yo creo que España en este sentido no sé cómo explicarlo pero es un país muy polarizado tenemos 42% creo que es hoy la cifra más o menos un poco menos de universitarios y por el otro lado tenemos a las personas lo que no tenemos quizás es un un núcleo central de personas yo creo que cada grupo necesita una atención especializada lo que no podemos es dar la misma medicina a un universitario que a una persona sin educación por eso yo decía de que cuando tratamos de desarrollar políticas públicas de empleo no queremos necesariamente a personas sin cualificación empujarlas a través de subvenciones públicas hacia un mercado laboral del cual posiblemente mientras dure su periodo de empleo protegido empleo público llamémosle así todo va a funcionar bien y luego van a volver al punto número uno porque no tienen capacidad de buscar empleo por sí solos entonces siempre partimos de la detección de necesidades específicas para las personas con baja cualificación tenemos que muchos de ellos no van a volver al modelo estándar de educación tenemos que y ahí tú tenías mucha razón en cuanto a la rigidez tenemos que permitir muchos programas permeables se ha demostrado de que la famosa formación profesional dual ayuda enormemente a las personas que han abandonado ya hace dos, tres, cuatro años su sistema formativo que tienen muchas cargas incluso familiares responsabilidades de otro tipo y la única opción es de demostrar de aprender competencias básicas es a través de hacer algo hacer trabajos quizás que podríamos decir son trabajos muy significativos pero genera la motivación y el desarrollo de las personas lo que es las competencias de la persona integral luego para la parte de universitarios yo creo que lo que tenemos que en inglés hay una palabra que es muy interesante que se llama empower tenemos que permitir a los jóvenes de sentirse capaces de desarrollar algo por sí solos muchas veces tengo que decir de que vamos en la carrera universitaria a veces seguimos en el mundo universitario pero no nos preguntamos ¿y por qué he hecho todo esto? no es por sí solo un fin terminar una carrera universitaria es para o trabajar en el sector que me interesa la pasión o trabajar en el sector que no me interesa pero que sigue siendo rentable porque no todo abogado creo yo está tan apasionado por los juzgados pero quizás por las tasas y los contratos que firma pero para el sector universitario yo creo que ahí no diría que es una crítica pero creo que tendríamos que poner mucho más atención en la formación práctica universitaria Boloña en algún sentido intentó tener esta tutorización proyectos individuales desarrollo de actividades pero lo que nos falta es la formación práctica y veo que estás asintiendo porque yo creo que hoy en día sinceramente tenemos que pensar de que una universidad por sí sola nadie la necesita la necesitamos para dos cuestiones para reflexión porque tenemos que tener gente en la sociedad que se dedican a la reflexión que están un poco quizás apartados del día a día y eso de buscar soluciones pero sobre todo está ahí para mostrarnos el camino y enseñarnos mira yo te enseño esto y aquello y aquello pero tú tienes que probar a hacerlo estudiar en la biblioteca está muy bien pero estudiar lo mismo en una empresa de tu sector o un sector radicalmente opuesto pero en el que tú puedes dar valor añadido es fundamental las prácticas universitarias sinceramente yo creo es una opinión personal es lo que nos falta en la cadena de valor de educación superior yo sinceramente las prácticas tienen que ser por defecto obligatorias pero no el chaval de la carrera buscarse la vida y la empresa y de decir a ver si alguien me quiere coger es la universidad si quiere poner una carrera de A, B o C tiene que tener el compromiso de un mundo empresarial un mundo asociativo un mundo de empresas públicas o lo que sea que dé una salida claramente los empresarios de hoy en día critican el sector universitario diciendo genera graduados universitarios sin poca experiencia práctica no sé si quizás ellos exageran un poco para ofrecer salarios más bajos no lo sé pero lo que de verdad es cierto es que tenemos que desde el primer año segundo año tercer año de carrera universitaria aumentar el nivel de complejidad en cuanto a las prácticas claro está que al primer año de universidad igual no estáis preparados para ser contables financieros o lo que sea pero nos va a permitir evolucionar y igual que ocurre con la formación profesional es algo que lo han conseguido hoy en día en el país vasco el 100% de los graduados en formación profesional media encuentran empleo como muy tarde a los dos meses de terminar ¿por qué? porque se ha incidido enormemente en la formación práctica en empresas no se trata de formación práctica en laboratorios en la universidad eso lo hacemos pero tenemos que ver el mundo real porque lo que estudiamos a veces no es directamente aplicable y lo que las empresas necesitan es alguien de inmediatamente así que los dos colectivos necesitan respuestas diferentes pero yo creo personalmente que el mundo de personas sin formación es el que nos preocupa porque genera la pobreza digamos un poco estructural en las familias que no tienen recursos las personas o sus hijos siguen estando teniendo dificultades en avanzar no sé si me voy a saber explicar bien pero lo voy a intentar estamos viendo en San Sebastián por ejemplo en los últimos tiempos que hay muchos proyectos de construcción de hoteles al final hay un modelo económico que creo que se está tratando de implantar volcado especialmente al sector servicios y eso ese modelo económico está generando un tipo de empleos que a lo mejor no son los más aptos para la sociedad para la sociedad que nos toca vivir creo bien ese modelo económico en consecuencia está llevando a una configuración de trabajos y a una realidad que hace que las personas vean que ese es el único sector o de los pocos sectores donde todavía es posible emplearse son empleos que realmente creo que no tienen mucha calidad pero en fin hay un hecho que sí me gustaría que reflexionásemos sobre si una persona ve las ofertas de formación que tiene por ejemplo el departamento de fomento aquí se da cuenta primero que las horas lectivas que se van a impartir en cualquiera de esas materias son poquísimas es decir se habla de electricidad básica 40 horas perdón pero en 40 horas nadie va a aprender mucho sobre la electricidad básica y así si uno revisa la lista de ofrecimientos que hay en fomento de San Sebastián por citar un ejemplo claro concreto nos damos cuenta que las horas que se están ofreciendo en esos cursos no pueden capacitar a nadie a nadie y que yo sepa nadie hace una revisión de esos cursos que se están ofreciendo su durabilidad cuál es el perfil del profesor si es apto si no voy a terminar el colegio de ingenieros de San Sebastián por ejemplo en su último ofrecimiento de 35 cursos para gente que ya es ingeniero y quiere masterizarse por así decirlo ha tenido que suspender 21 claro porque hay un hecho muy concreto si una persona le dicen que va a hacer un curso de electricidad pero no va a hacer prácticas dice yo no voy a venir del Goibar en coche para asistir a un curso que solo me dan teoría si no voy a hacer nada práctico pues que me lo den online y no quieren venir hay que aparcar hay que gastar en gasolina hay que venir desde Zarauz hay que hacer autopista para qué para que me den una información teórica pues para eso que me la den online o miro por internet no necesito ir al colegio de ingenieros todos los días voy a poner un ejemplo y termino hace unos años se inició aquí una fase sobre el tema de las energías renovables se veía que era un mundo que estaba en eclosión que era muy interesante y que había gente que estaba interesada en conocer sobre el tema de las energías renovables ha habido una universidad aquí en el país vasco y en Guipúzcoa que ha sido la única hasta el momento que ha impartido una carrera completa sobre energías renovables una sola con muchos alumnos con muchos alumnos cuando se han terminado los estudios en esa universidad en la que también se hicieron prácticas pues de geotermia de aerogeneradores etcétera siete alumnos se han ido a Escocia porque aquí no encontraban trabajo dado que el modelo económico presente imposibilita que las energías renovables en este país tengan salida todo lo contrario todo lo contrario se han ido a Escocia conclusión y termino ninguno quiere volver ninguno solo brevemente yo creo que en la calidad de los cursos de formación la calidad de los cursos de formación yo creo que en España se ha avanzado bastante no conozco el caso concreto de las ofertas de las entidades que destina pero yo creo que el sistema español de los famosos certificados de profesionalidad con unos cursos bastante organizados en cuanto a número de horas lectivas número de horas de prácticas las materias no han venido de la nada yo creo que el conjunto del instituto nacional que se dedica a definir las cualificaciones ha tenido una contribución bastante importante del sector empresarial el sector de representación sindical y también muchos expertos en las materias así que desconozco si en 30 horas se puede aprender electricidad básica o no pero yo creo que el sistema español en este sentido es un sistema bastante integrado tenemos incluso Europa a veces ha criticado de que tenemos demasiadas modalidades de tipologías de cursos de tipologías de formaciones pero yo creo que es un buen sistema muy sólido y a partir del año 2015 lo que mencionaba antes la calidad del formador tiene que estar probada y algo que ha molestado a muchísimos centros que hasta ese momento impartían cursos de formación se han implementado medidas muy de alta exigencia en cuanto a calidad de las infraestructuras ¿para qué? para que al final aquella persona que haga el curso obtenga un diploma este diploma esté ya reconocido por todas las empresas del sector el que se vincula porque ya se cumplen no hay que comprobar si la academia A, B o C o el centro de formación son los buenos si usted ha obtenido el curso además con una validación y homologación externa es que nos garantiza de que sus cualificaciones en electricidad o en jardinería o en fontanería o en electrónica o en big data son buenos lo que decía antes de que se han quedado cursos sin demanda por estas razones yo creo que la formación práctica es clave no solo para cuando hablamos de formación para desempleo sino antes y antes y yo tú y qué voy a hacer después de que termine la investigación yo no diría de cuándo termine la investigación a partir de hoy tengo que ver si quiero hacerme investigadora a largo término y me quedo en el mundo educativo o si me gustaría irme varios años al mundo productivo pero tengo que decidirlo hoy y durante vaya avanzando en mi investigación demostrar como tú has dicho de que lo que yo puedo aportar a una empresa es aquello que me va de minar mi salario básicamente las empresas hoy en día aparte de unas pocas que no hablaría de ellas no miran al trabajador como un sueldo que tengo que pagar al mes miran al trabajador con cuánto me va a aportar ese trabajador a mi valor añadido empresarial y luego ya hablaremos del salario así que a partir de hoy a partir de bueno mañana es viernes a partir del lunes a buscar qué me interesaría saber yo hago una investigación sobre un tema muy concreto por ejemplo siempre se dice que los graduados en geografía no tienen salida profesores de geografía poco se demanda pero justo estos los que saben mejor han contribuido a empresas tan grandes como los amigos de google o los amigos de otras empresas y dices qué interesante los historiadores dicen pero cuántos profesores de historia vamos a generar pero justo estos señores de historia o de antropología han contribuido a que hoy en día todas las empresas de selección de personal en sus metodologías de desarrollo de preguntas respuestas evaluación de perfiles utilizan o perfiles históricos de desarrollo humano o perfiles antropológicos de reacción así que ninguna carrera universitaria está vacía de contenido lo que hay que hacer es especializarse y no ser generalista hoy en día información general como decía usted se encuentra en internet lo que tengo que saber es de esa información general cuál es mi valor añadido porque a través de este me van a evaluar pero yo creo que el modelo de formación profesional de empleo en España es un modelo que ha tenido sus altos y bajos pero hoy en día el marco está ahí y lo que nos queda todavía superar es no ofrecer cursos sino ofrecer detectar necesidades y ofrecer salidas profesionales porque los catálogos de cursos por sí solos como un catálogo de revista no vale tenemos que quizás reducir especializarnos y ver con este curso estas son las 15 empresas que van a necesitar un empleado y durante usted haga el curso yo como centro responsable de formación voy a ponerme las empresas para tratar de ver convencerles que vuestro valor añadido es el que les va a dar más competitividad o más salidas de negocio Yo por contestarle a usted las tres cosas que ha comentado lo de tema de sector servicios con la construcción de hoteles y demás bueno yo como he empezado la presentación el modelo sistémico al final a ver en las ciudades y además una ciudad como Donosti que uno de los sectores económicos de tracción es el turismo por toda la ciudad cultural y demás bueno pues necesita infraestructuras pero si es cierto que el modelo económico vasco es industrial o sea el PIB es industrial lo que pasa que las ciudades como tal el territorio que además los geógrafos y los ecólogos urbanos así lo ratifican claro tiene que haber estructura para los visitantes que nos vienen y que eso genere valor en la sociedad si es cierto también con lo de los cursos que ha comentado cada vez no se pueden hacer cursos sin ver la oferta y la demanda la necesidad por eso ahora bueno pues todas las políticas y todos los planes se hacen contando con todos los agentes de todos los sectores incluido la ciudadanía también se ve qué necesidad vamos a tener qué es lo que queremos primero tener claro qué es lo que queremos como sector y luego también claro si no nos pasa que hacemos cursos pero luego no sabemos dónde dónde va a trabajar esas personas como nos ha pasado con el tema que usted comenta de energías renovables ha cambiado la política Escocia es muy fuerte en ese sector incluso ahora se está se está impulsando allí y eso es lo que tenemos que mirar pero que también eso nos viene un poco de la cultura el no movernos de donde estudiamos o sea eso también es cultural y sí que es cierto y estoy de acuerdo también con lo que decíamos antes también que la educación tiene que dar espacio a practicar o sea al trabajar en eso mientras estás estudiando por ejemplo las prácticas curriculares que ahora con el sistema Bolonia se instauraron en las universidades pero la formación profesional eso lo ha hecho desde el minuto cero pero sí es cierto que tienes que implicar tienes que relacionarte con los agentes al final las empresas tienen que decir lo que necesitan porque nosotros estamos viendo las empresas tienes que crear espacios de encuentro entre que las empresas te digan lo que necesitan las instituciones cuál es la política que quieren implantar las propias universidades centros formativos centros educativos no tiene por qué ser universidades digan bueno qué somos capaces de aportar qué tipo de conocimiento tienen nuestros profesores o qué profesores tenemos que traer o qué profesionales nos pasa que ahora los jóvenes lo vais a tener muy bien o sea yo porque no no de verdad o sea Euskadi necesita buenos profesionales y hay buena formación estamos escasos o sea que yo siempre lo digo además los últimos informes lo dicen además sois el 19% de la población se va a necesitar personas bien formadas jóvenes claro al final es el reemplazo va a haber esas oportunidades hombre igual no lo tenemos al lado de casa que eso estamos acostumbrados pero va a haber sitio va a haber sitio para todos bueno continuando un poco con el tema de prácticas y tal lo que has comentado que en la universidad yo por ejemplo justo cuando yo terminé la carrera se implantó el plan Bolonia pero yo soy del plan antiguo de licenciatura y evidentemente cuando sales de la carrera no es que no te plantees innovar o ponerte por tu cuenta es que no te ves preparado o sea yo por lo menos en mi caso hice una licenciatura en derecho y no había redactado una demanda en toda la carrera entonces son cosas que hablando esto con el jefe de estudios porque me tocó en un tiempo ser la delegada y lo comenté con él y sí que es verdad que te dicen bueno esto es una licenciatura en derecho hay diferentes salidas no solo eres abogado puedes ser juez puedes ser muchas cosas pero tampoco ofrecen de los diferentes campos que puedan abrirse en la licenciatura unas prácticas entonces no es que tú no quieras ponerte por tu cuenta es que realmente no estás preparado o sea no sientes esa confianza y al final sí que me decidí en parte por la carrera investigadora porque dije esto hay que cambiarlo entonces enfoco mi carrera investigadora bien o para dedicarme a la educación que creo que he visto mi experiencia y quiero que esto no siga siendo así o bien si voy a dedicarme en un despacho intento compaginar la carrera investigadora con algo real porque muchas veces también tendemos a los investigadores simplemente estar entre libros pero no has visto algo práctico entonces hay que mover los dos campos pero me parece que no todo el peso está en los estudiantes en que tenemos que saber crear algo nuevo es que también yo creo que nos tienen que enseñar un poquito a tener esa confianza y luego tocando el tema de las mujeres en el mercado laboral yo por lo menos o mi generación creo que ya está superado el tema del salario aunque sí que habrá cosas que hacer pero no tengo esa sensación yo creo que es más que aún así todavía los empresarios no ven igual al hombre y a la mujer pero no en cuestión salarial sino que una mujer llega a una edad por ejemplo en mi caso que tienes 28 años y te planteas la maternidad o no la enfocas de una manera diferente a un hombre y todavía yo creo que eso todavía no está superado en España se ha dado el permiso de paternidad ahora un mes a los hombres pero aún así para mí con eso es poner un parche o sea no se va a solucionar ese tema creo que tienen que en las generaciones nuevas implantar una nueva educación o los empresarios ver a las madres como el futuro porque realmente si no hay hijos no se va a crear empleo sí efectivamente yo creo que ahí es quizás muy arriesgado decirlo así pero lo que quizás tendríamos que entre todos pedir la responsabilidad de los centros de enseñanza de este compromiso o sea la materia el contenido del programa educativo quizás en algunos casos claramente se tiene que aligerar pero lo que tenemos que tener son bloques horizontales de competencias algo que quizás a veces también se nos achaca por el mundo empresarial es la falta de confianza y la falta de capacidades de comunicación eso se aprende no es que estás hecho un comunicador o hay gente que no lo es se aprende pero en vuestro programa universitario seguro bueno igual habéis estudiado derecho y tenéis algo de presentación en público de comunicación pero en carreras de tecnología el ingeniero estudia ingeniería ¿para qué va a hacer una presentación en público? lo que pasa es que su primer proyecto empresarial cuando tiene que vender a un cliente le van a pedir que haga una presentación y no que cuente con palabras imposibles porque igual el que el inversor no va a entender las palabras de tecnología entonces yo creo que los programas educativos cada vez más tienen que justo dar estas capacidades horizontales y en cierta medida de tener la responsabilidad de buscar el mundo empresarial cuando un joven entra en el mundo universitario siempre se le indica mira el despacho de las prácticas está aquí pero muy rara vez el señor de las prácticas está al lado de los estudiantes y yo creo que eso es una mentalidad porque al fin y al cabo el índice laboral de los jóvenes en España hoy en día puede mejorarse a través solamente de este pequeño orientador o apoyador o motivador yo creo que todo el mundo quiere tener éxito en su vida no creo que nadie estudie una carrera para luego quejarse en casa simplemente efectivamente tiene que tener esta confianza y a veces solo cuesta mucho más si yo como universidad del país vasco universidad de deusto voy a las empresas me reciben de una forma muy diferente que si va el estudiante a el estudiante ve solo toca la puerta pues tenéis algo para mí pues mira vuelvo hasta mañana si yo tengo este modelo desarrollado por ayuntamientos por entidades locales podemos avanzar mucho más rápido porque es así la administración parece lejana y muy difícil de acceder pero entre administraciones a veces las cosas funcionan muy bien y esa es la única forma de dar el salto Bueno si me permitís yo quería agradeceros primero la presencia porque este es un tema que tiene que calar como la lluvia de hoy en Donosti que seguro que nos ha hecho también que menos amigos o amigas estén con nosotros agradecer a Estadignaz a Garbiñe a Javier a Izascun por estar y comentar que este reto no es un reto solo de la Comisión Europea me ha encantado lo que has comentado y es verdad que sois un poco el chivo expiatorio de todos los males en Europa cuando quien manda son los políticos de cada estado a los que hablar a nivel europeo les da orticaria porque no les importa porque de ahí no sacan elecciones por eso haría falta que como ejecutivo europeo pensárais en Europa y no en cada estado y pasarais de ser chivo expiatorio a Pepito Grillo de la Conciencia Europea y fuerais capaces de expresar que realmente eso es lo que tú recibes en cada auditorio al que acudes que lo que demandamos es europeizar ese tipo de conductas y de culturas para ser más solidarios desde ese ámbito creo que ese es un elemento clave en segundo lugar los jóvenes como todo lo que hemos comentado converge en educación y en equidad intergeneracional en formación o en buena parte pero tiene otra dimensión los jóvenes no se conforman con ir a una empresa o a un despacho ocho horas y a casa quieren un empleo que antes que lo salarial les llene se sientan importantes de ese proyecto participen de ese proyecto puedan seguir formándose dentro de ese proyecto y eso no se puede resolver con la visión anquilosada del concepto de empresa y de capital que había en su momento no son un factor de producción son una parte del proyecto y eso es lo que tenemos que lograr generar entre todos en Euskadi se va a anunciar en una semana con FEBASC la agrupación de los empresarios de los tres territorios va a crear un proyecto orientado a lo que hoy estamos comentando a que empresa y universidad o empresa y centros educativos no seamos dos estadios tan alejados tan compartimentados tan aislados que nunca convergemos y lo hacen no por mecenazgo o por altruismo únicamente sino por el interés en que realmente llevemos a gente interesada en conocer el mundo de la empresa desde el primer día y ahí creo que hay un factor fundamental y muy importante por todo ello y por último el mensaje que yo creo que puedo lanzar en torno a a los que ya no somos tan jóvenes y a los jóvenes es que el futuro lo tenemos que tener necesariamente puesto en ellos y la mejor política de empleo es generar empleo no lo asistencial para concluir entiendo que el músculo presupuestario para poder llevar adelante todo esto requiere de una solidaridad primero de los estados porque hablabas de que no era posible un salario mínimo interprofesional o una protección mínima de desempleo pero sería posible si hubiera por ejemplo un impuesto europeizado que atendiera esa dimensión hay cálculos hechos y es perfectamente posible no sería igual no sería igual en Suecia que en Malta pero tendríamos un mínimo equiparado y lo podríamos hacer como Europa hay que tener yo creo ese tipo de ideal y de sueño para que además del día a día ojalá logremos llegar ahí y que dentro de unos años pudiéramos estar hablando de ese modelo social europeo único y no en plural ojalá con breja de esa manera estaris nat y puedas imbuir de esas ideas también en la comisión no sé si quieres cerrar con algún comentario por supuesto sí muchas veces al reflexionar bueno siempre decimos y cómo podemos hacer más Europa no es fácil no es fácil yo creo que la clave es de que consigamos entender de que lo que hacemos en Europa lo hacemos todos juntos no hay Bruselas y las capitales es las capitales más Bruselas todos juntos la comisión operaria por sí sola no coordina a nadie se coordina con los estados miembros cuando los mandatarios al volver de Bruselas con malas noticias acaben de decir Bruselas me impone y digan hemos decidido hacer esto porque esa es la solución y cuando vengan con buenas noticias no digan lo he conseguido yo sino que hemos decidido todos y vamos a hacerlo juntos es cuando de verdad nos vamos a identificar yo creo que tenemos que quedarnos con esto ya es hora de decir la unión europea es una unión no es unos contra otros has hablado de solidaridad europea es claro pero la solidaridad europea hoy tiene múltiples facetas cuando tenemos trabajadores móviles de un país de Europa del Este a un país de Europa también es un tipo de solidaridad al igual que cuando tenemos contributores netos como Alemania como Austria como Suecia la Europa social básicamente nunca va a ser única como has dicho lo que tenemos que procurar es tener estándares mínimos que todo el mundo estemos de acuerdo con ellos y lo que tenemos que quizás comunicar más y entender más es de que la Europa somos todos no es Bruselas nos ordena hacer algo entonces vamos a hacerlo Bruselas ordena muy pocas cosas la verdad lo que tenemos que hacer es de verdad decir yo con mi actividad diaria contribuyo a que mi pueblo en mi país y los de otros que me acompañan van a vivir mejor yo creo que nos podemos quedar con esa idea de que Europa somos todos que es un lema que también nosotros utilizamos siempre y de que al final no podemos identificalizarnos según nuestro bienestar nuestra familia nuestra región yo creo que tenemos que contribuir porque igual que el conocimiento la unión hace la fuerza así que gracias por venir porque es un esfuerzo también y para mí también ha sido un placer estar aquí con vosotros muchas gracias aplausos 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 aplausos